Pachatea No sirve luchar contra las mareas Cuando las olas son más fuertes que los dos Si estamos en la cuerda floja hace tiempo Y el hilo se rompió El amor se escapó de nosotros hace tiempo Intenté rescatarte pero ves lo perdí Cuando lo ves que está muriendo entre los dedos Y no hay remedio que lo pueda revivir Es cuando dices ¿Qué pasó entre tú y yo? Nuestra historia se apagó Ya los días son muy tristes Y las palabras ya ni sirven Tu mirada se perdió Tu risa se desvaneció Las promesas se rompieron Y este amor se quedará En el recuerdo Esta historia se cierra como el final de un libro Cierro mis ojos para no verte llorar El amor se escapó de nosotros hace tiempo Intenté rescatarte pero ves lo perdí Cuando lo ves que está muriendo entre los dedos Y no hay remedio que lo pueda revivir Es cuando dices Es cuando dices ¿Qué pasó entre tú y yo? Nuestra historia se apagó Nuestra historia se apagó Ya los días son muy tristes Y las palabras ya ni sirven Tu mirada se perdió Tu risa se desvaneció Las promesas se rompieron Y este amor se quedará En el recuerdo En el recuerdo Pachatía Que el paso entre tú y yo Nuestra historia se apagó Las promesas se rompieron Y este amor se quedará En el recuerdo Nuestra historia se cierra como el final de un libro Nuestra historia se cierra como el final de un libro En el recuerdo En el recuerdo En el recuerdo